Yo, 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 ¿qué tal estamos? Broccoli, saluditos desde Dementor, y bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy, y continuando con la saga de Harry Potter, vamos a estar hablando sobre la relación entre Albus Dumbledore y Geller Grindelwald. Cómo se conocieron, por qué su relación fue tan cercana, y cuál es el motivo que hizo que ambos se separaran. Vamos a por ello. Let's go! Albus Dumbledore y Geller Grindelwald se conocieron durante su adolescencia, un periodo crucial que tuvo un gran impacto en la vida de ambos personajes, ya que fue algo fundamental para el desarrollo de la trama de la saga de Harry Potter. Albus Dumbledore conoció a Geller Grindelwald en el verano de 1899, momento en el que Dumbledore, con tan solo 17 años, había regresado a su hogar en Godry's Hollow después de que su hermana Ariana, en un ataque de ira y descontrol de sus poderes mágicos, asesinara de forma involuntaria a su madre, Kendra Dumbledore. Y es que, para ese entonces, Albus Dumbledore se encontraba en una situación difícil, ya que tenía que cuidar de su hermana Menor, Ariana, que de pequeña había sido traumatizada por el ataque de unos niños magues, lo que provocó que sus poderes mágicos se volvieran inestables y peligrosos, y que nunca jamás fuera capaz de controlarlos. Algo que marcó la vida de Albus Dumbledore por completo, ya que en ese momento su padre, Percival Dumbledore, y guiado por la ira, decidió dirigirse hacia los niños magues y como venganza lanzarles una maldición, lo que produjo su ingreso en la prisión de Azkaban, trayendo consigo que tanto Albus Dumbledore como sus hermanos y su madre tuvieran que mudarse a Godry's Hollow, donde posteriormente conocería a Gellar Grindelwald. Para aquel entonces, y poco después de la pérdida de Kendra Dumbledore, Gellar Grindelwald llegó a Godry's Hollow, debido a que era el lugar de descanso de la tumba del famoso brujo Ignotus Beverell, uno de los tres hermanos originales asociados con las Reliquias de la Muerte, Reliquias que Gellar Grindelwald estaba buscando para poder llevar a cabo su cometido de la supremacía de los Sangre Pura. Y es que, curiosamente, este era el nieto de una de las tías de Batilda Bagshot, una famosa historiadora mágica que también vivía en Godry's Hollow, quien era la única amiga de la familia Dumbledore, y curiosamente fue ella quien presentó a Gellar Grindelwald y Albus Dumbledore, quienes desde el primer instante crearon un vínculo muy cercano, ya que poseían intereses comunes como su brillantez intelectual, su ambición y su interés compartido en las Reliquias de la Muerte. Ambos planearon tomar el poder del mundo mágico y hacer de los Maggles sus sirvientes por el bien mayor, ya que Dumbledore, debido a lo que le había sucedido a su hermana Ariadne de pequeña, sentía un odio hacia los Maggles. Y es que, tras la muerte de su madre, Gellar Dumbledore, Albus pensó que con las Reliquias de la Muerte podría solucionar su situación, ya que la Piedra de la Resurrección podría traer de vuelta a sus padres y eliminar la responsabilidad de cuidar de su hermana Ariadne, y en cuanto a la capa de invisibilidad, podrían usarla para esconder la Ariadne. Y por último, la Varita de Sauco, la cual era considerada como la Varita más poderosa de todo el mundo mágico, podría ser utilizada para llevar a cabo su cometido de dominar a los Maggles. Además de que, si conseguían reunir las Tres Reliquias de la Muerte, y según la leyenda de la fábula de los Tres Hermanos, quien poseyera las Tres Reliquias al mismo tiempo, se convertiría en el Señor de la Muerte y poder alcanzar un poder inigualable. Pero en ese preciso momento ocurrió el tercer suceso más trágico y doloroso, cuando Aberforth decidió confrontar a Albus y Grindelwald. Y es que durante ese verano, los planes y las ideologías de Geller Grindelwald y Albus Dumbledore se volvieron cada vez más grandiosas y extremas, pero su relación pronto llegaría a su final, cuando se desencadenó una pelea entre Albus Dumbledore, su hermano, Aberforth Dumbledore, y Geller Grindelwald. Y es que en un determinado momento, Aberforth decidió confrontarlos debido a sus planes e ideologías, apuntando que Ariana, su hermana, no estaba en condiciones de ser arrastrada por los sueños de Albus, y que su pensamiento era muy diferente acerca de la gente Maggles. Esto provocó que en ese preciso momento Geller Grindelwald se enfureciera, ya que sintió el miedo de que Albus Dumbledore pudiera posicionarse en su contra en relación a sus pensamientos con los Maggles, insistiendo en que, una vez que ellos tuvieran poder sobre el resto, no habría necesidad de que Ariana tuviera que esconderse. Algo que Aberforth no aceptó, por lo que comenzó un duelo entre los tres magos, donde, desgraciadamente, Ariana, con 14 años de edad e incapaz de controlar su magia, intentó detenerlos y fue asesinada de forma accidental. Después de la muerte de Ariana, Grindelwald huyó rápidamente de Godric's Hollow, mientras que Albus Dumbledore se vio tremendamente afectado por esa tragedia, algo que le hizo cambiar su pensamiento sobre Geller Grindelwald a pesar de estar enamorado de él y pudo cambiar su perspectiva acerca de la supremacía mágica y sus propias responsabilidades, por lo que Albus decidió convertirse en profesor del Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería, para de esta forma poder transmitir sus conocimientos a los nuevos y jóvenes magos, al mismo tiempo que buscaba la forma de terminar con Geller Grindelwald y la búsqueda de la supremacía de poder por parte de los magos de sangre pura, ideología que en un principio compartía, pero que cambió inmediatamente tras la pérdida de su hermana Ariana, dándonos como resultado el gran Albus Dumbledore que conocimos en la saga de Harry Potter, hasta que un día consiguió tener su redención y pudo vencer a Geller Grindelwald, demostrando así que realmente había cambiado y que buscaba la igualdad de todos y no la superioridad de unos por encima de otros, algo que pudo demostrar más adelante cuando decidió ayudar a Harry Potter para que pudiese derrotar de forma definitiva al Lord Voldemort. Una vez más, espero que os haya gustado el videíto, déjame saber en comentarios si conocías cómo fue la forma en la que se conocieron Geller Grindelwald y Albus Dumbledore, si sabías cuál había sido su historia y si conocías el motivo que hizo que ambos se separasen y que Albus Dumbledore cambiara por completo su ideología. Nos vemos en el siguiente videíto. Chúmelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!